¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a caminar! ¡Ven! ¡Oh! Y ahora cuando nos cansamos un poquito, hacemos el supersalto. ¡Uh! Y ahora descansar un poquito. Y ahora seguimos. ¿Verdad? Tiene que descansar un poquito también. Miren que este es un gran esfuerzo para ella. Lo está haciendo muy bien. ¡Hum! 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 ¡Hum!